Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Bienvenidos también a los oyentes del formato podcast, que este vídeo irá en formato podcast en la plataforma Ubox y en la plataforma Spotify, porque es un vídeo de la sección Conversando con. Esa sección donde traemos gente inspiradora, gente con la que podemos aprender. Y hoy hemos venido a Fábrica. Estamos en el edificio de Fábrica, en San Sebastián, en la zona de Miramón, los que conozcáis San Sebastián. Y hemos venido a estar con el director de Fábrica, con Juan Matisidor. Es verdad que posiblemente será el primer vídeo en el cual venimos a estar con alguien, más por el proyecto que por la persona, pero Juan Matisidor, director de Fábrica, como os decía, tiene una parte que yo creo que, aparte de este perfil relacionado con Fábrica, pues tiene otro perfil también relacionado con el mundo del fútbol, que también nos viene muy bien para todo lo que hablamos en el canal. Por un lado, hablaremos de Fábrica, un centro innovador, pionero, un centro de alto rendimiento para la transición de las organizaciones, ya sean empresariales, ya sean administraciones, ya sean equipos deportivos, ya sean centros de investigación, centros formativos. Juan nos explicará muy bien en qué consiste, qué es exactamente esto de Fábrica, cómo trabajan, qué están haciendo, cómo les está yendo, qué dificultades están teniendo, nos explicará un poco todo. Los explicará mejor que todos. Fábrica, al final, es un centro que viene impulsado por la Asociación de Empresas de Ipúzcoa para una mejora en las relaciones organizacionales, para mejorar a las personas y en sí los ámbitos de las organizaciones. Al final, la idea es mejorar los equipos para que las empresas funcionen mejor. Pero bueno, Juan nos lo va a explicar mucho mejor de lo que yo os puedo contar. Y aparte, como os decía, Juan tiene otra vertiente que es muy interesante, que es directivo del Real Unión, Club Centenario, uno de los fundadores de la Liga, ganador de Copas del Rey, allí por principios del siglo XX. Y bueno, pues os contará un poco también cuál es su experiencia dentro del mundo del fútbol como directivo, qué cosas está viendo que se pueden trasladar del mundo de la empresa al mundo del deporte. El Real Unión, aparte del primer equipo, que en estos momentos está en primera ref, tercera categoría del fútbol español, tiene otros proyectos, muchos de los innovadores, que está haciendo, que son muy interesantes y que os lo va a contar. Espero que lo disfrutéis, espero que os guste esta conversación. Si queréis, luego cualquier cosa podéis dejarlo en comentarios. Y ahora, vamos a estar con Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo a todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Antes ya os he saludado en la introducción. Como veis, estamos en un marco idílico. Hemos venido a visitar fábrica, que ya os he dicho en la introducción un poco de dónde surge todo este edificio, espectacular edificio, que además si lo vemos por dentro y así es maravilloso. Y hemos venido a estar con Juan Matisidor, su director, director de fábrica. Escarica es como Juan. Bueno, eso es a ti que encantado. Por todo, la disponibilidad, la rapidez y todo. Así que nada. Bueno, como os he comentado, vídeo de la sección Conversando con. Como he comentado antes, probablemente este es el primer vídeo de los que hemos tenido. Los demás han sido deportistas, entrenadores, psicólogos, y hemos venido un poco a hablar de ellos. En este caso hemos venido a hablar del proyecto fábrica, tú como su representante, pero también tu perfil es súper interesante y también yo creo que va a ser muy chulo para la gente conocer tu perfil porque tienes esta parte, pero también tienes otra conexión con el mundo del deporte, con el Real Unión en este caso, que también he presentado antes un poco al Real Unión, a los que no conocen, que supongo que sea poca gente la que no conozca al Real Unión, pero lo he presentado y bueno, tienes ahí un quehacer ahí que estás haciendo y las dos cosas van a ser súper interesantes para conocerte también a ti. O sea, no solo el proyecto, sino también a Juan. Encantado. Pues dos en uno. Exacto. O sea, que aprovechar bien el tiempo. Vamos a aprovechar. Bueno, lo primero, para los que no te conozcan, Juan, un poco tu trayectoria, cómo llegas a esta fábrica, yo creo que incluso desde la formación, en qué te formas, suele ser interesante para que la gente lo conozca y luego ya un poco tu trayectoria profesional. Vale, pues por hacerlo tampoco demasiado largo, a ver, yo soy de Irún, del año 77, o sea, tengo ahora... Somos de la quinta. 46, somos de la quinta, o en la quinta, la 77. De formación, a ver, yo estudié empresariales en la Universidad de Deusto, aquí en San Sebastián, con un máster en dirección estratégica también en la propia Universidad de Deusto, luego me hice el Erasmus por DF en México, pasando seis meses muy interesantes. Qué bueno. A mi vuelta empiezo a trabajar en una consultora de marketing estratégico de aquí, de San Sebastián, pero que luego abre oficina en Barcelona, abre oficina en Madrid, yo me voy para Barcelona, me voy para Madrid, vuelvo por aquí a la vuelta de todos esos cambios y en el año 2008, pues ya me uno, quiero cambiar un poco mi etapa profesional y me uno al proyecto de la Asociación de Empresas de Guipúzcoa, ADEGI, y bueno, he estado allí, bueno, estoy de alguna manera todavía vinculado con el proyecto, o sea, son ya, pues, 15 años, y en ADEGI, una de las actividades en las que vinimos trabajando desde hace también bastantes años es el liderazgo, el entrenamiento de liderazgo para directivos, para empresas, el acompañamiento a equipos, la nueva cultura que luego lanzamos, bueno, hemos ido dando pasos, 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 que nos han traído hasta la oportunidad del momento de montar este proyecto que se llama Fábrica y a mí, pues, me toca el rol de la dirección de este centro en estos momentos. Superinteresante. Ya veis que hay muchas cosas que ha dicho Juan que van al hilo del canal. Bueno, he hablado en la introducción de ADEGI, al final un poco precursor de fábrica, ¿no? Sí, sin duda. La organización tractora, ¿no?, de fábrica. Guipúzcoa, en un momento determinado, no sé si meterme en un jaleo porque el otro día más justo hubo este tema entre partidos políticos aquí, ¿no? El tema de... Hubo un momento en Guipúzcoa que había mucha conflictividad sindical, en los convenios, y al final había casi dos bandos, ¿no?, que estaban separados, que casi era toda una pelea y al final se llegan a acuerdos, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Ahí hay una reflexión, ¿no?, por parte de ADEGI de cómo cambiar eso, ¿no?, de cómo mejorarlo. Hay una metáfora muy bonita que utilizáis, ¿no?, que es el tema del remo, que al final era pasar de la socatira a la trainera, ¿no?, al remo, y creo que define muy bien un poco lo que se ha intentado hacer y lo que se ha hecho, y desde ahí cómo se ha venido hasta aquí, ¿no? Bueno, ¿cómo recuerdas tú esa transición de, pues, esos momentos, ¿no?, yo creo, 2009, si mal no recuerdo, sería por ahí, cuando ADEGI empieza a hacer esa reflexión y, bueno, llega hasta este punto, ¿no? Sí, a ver, es cierto, bueno, estando en Guipúzcoa y en Euskadi, pues con el pasado, la historia que tiene el territorio y el país, ¿no?, bueno, la violencia y demás, y luego es verdad también que quizás por extensión una cultura un poco más generalizada, no sé si de la confrontación, un poco la reivindicación, esto en aquellos años situándonos entonces, se añade además que llega la crisis del 2008, que a algunos ya se nos, casi se nos olvida, ¿no?, pero ahí estuvo, fueron años muy duros del 2008 al 2012, y las empresas, pues en aquel momento empiezan a mirar hacia adentro, hacia sus personas, ¿no?, que quizás hasta entonces no era algo que lo oíamos tanto, ¿no?, era algo que era más de la dirección de recursos humanos o el departamento de personal, que era como se solía llamar entonces, y muchas se dan cuenta de que quizás no han trabajado de manera consciente, intencionada, una determinada cultura, una relación de mayor cercanía, de mayor confianza, entre, vamos a decir, dirección y trabajadores, ¿no? Y es entonces cuando nosotros, escuchando esa situación y esa demanda de las empresas de Guipúzcoa, así más en general, nos ponemos manos a la obra a pensar por qué no sería posible construir una cultura de confianza en las empresas, ¿no? También es verdad que solemos viajar y viajamos a Dinamarca y viajamos a Suiza, a Alemania, a otros lugares inspiradores y nos damos cuenta de que efectivamente en otros lugares, oye, pues es posible tener esa relación más cercana, más diaria, más de sentirnos juntos y dejarnos de la socatira donde cada uno trata como de manera innata, ¿no?, de alguna manera atraer hacia sus intereses o sus necesidades, olvidándote un poco de las del otro, ¿no? Parece que es una cuerda en tensión que se puede llegar a romper y ¿por qué no nos subimos todos juntos a un mismo barco para remar en la misma dirección, ¿no? Bueno, empezamos a proponer esto y yo creo que uno de los elementos diferentes y curiosos del caso que nosotros hemos vivido es el nuestro, es que es una propuesta que las empresas cuando lo dan por bueno lo hacen de manera colectiva, es decir, el colectivo empresarial de Guipúzcoa representado por su asociación que en este caso es Adegui empieza a fomentar, a sensibilizar hacia una nueva cultura de empresa que es como le llamamos entonces en el que, bueno, la confianza y el proyecto compartido sean como sus pilares fundamentales, ¿no? Y bueno, al final yo creo que con una sana intención de todos en ir en esa dirección. Hay una pequeña crítica, ¿no? En algunos ámbitos en el que decían que de nueva cultura no tenía mucho, ¿no? Que si era verdad que igual sí organizaba las cosas que estaban por ahí dispersas, ¿no? Y que lo aglutinaba, ¿no? ¿Cómo lo dijiste? Sí, el tema de las marcas o de las maneras de llamar a las cosas siempre es un debate yo que soy de marketing además, por cierto, no lo he dicho al repasar mi formación pero mi base fundamental en estrategia y marketing, ¿no? Y bueno, es verdad que había muchas empresas que ya lo habían hecho así desde siempre, ¿no? Desde hace muchísimos años y otros movimientos y otras filosofías y, o sea, no era algo realmente nuevo que a nadie se le hubiese ocurrido antes o que nadie lo hubiera practicado antes pero sí que nosotros lo queríamos llamar así nueva cultura de alguna manera como contraponiendo a un esquema que había venido funcionando hasta entonces, ¿no? Más de la jerarquía de los reno y mando del pensamiento y la ejecución de la dirección y los trabajadores como dos cosas un poco contrapuestas, ¿no? Entonces, ante una vieja cultura presente queríamos abogar por una nueva cultura que significase pues elementos nuevos, ¿no? Que como digo a nivel caso a caso ya había seguramente quien lo había hecho pero con una propuesta colectiva tan clara de todo el empresariado de todo tipo pues quizás era algo más nuevo Solemos decir un poco que es como el Nuevo Testamento, ¿no? Al final o la nueva cocina vasca la nueva cocina vasca ya estaba allí lleva muchos años y sigue siendo para algunos la nueva cocina en contraposición a la cocina tradicional, ¿no? Entonces, la nueva cultura no era más que una manera de tratar de representar en palabras la propuesta de base que había en el fondo que era pues apostar por este proyecto compartido basado en la confianza Bueno, todo ese camino es largo pero al final llega hasta aquí, ¿no? Y esto sí que es un proyecto pionero un centro de alto rendimiento para la transformación cultural que las empresas pero también otras organizaciones que ahora contarás ¿qué es fábrica? Juan, que tú ya lo estarás ya lo tendrás mamado Sí, me ha tocado me toca contarlo ir contándolo muchas veces a ver dentro de ese nombre tan un poco a veces más largo complejo que le hemos puesto de centro de alto rendimiento para la transición cultural de las organizaciones ¿qué es eso? ni más ni menos si lo cogemos por partes yo creo que es más fácil de entender centro de alto rendimiento porque es un gimnasio es un lugar para entrenar no es una universidad no son cursos no se viene a tomar apuntes y luego estudiar sino se viene a vivir y a practicar y a entrenar entonces aquí la base fundamental de lo que hacemos es que las personas y los equipos que luego ya supongo que contaremos que es un poco lo que hacen ¿no? pero eso que lo practiquen que lo hagan y que entrenen y que desde el entrenamiento extraigan aprendizaje luego en transición cultural es decir no le damos a muchas cosas o a varias le damos a una que es cultura y solo estamos enfocados en la cultura de la empresa de la organización lo que pasa es que la cultura debajo tiene muchas cosas ¿no? pero por decirlo un poco de manera rápida e ir anticipando para nosotros la cultura básicamente es la manera de relacionarnos que tenemos en la empresa o en la organización las personas que estamos ahí eso es lo que es cultura para nosotros ¿no? siempre hay cultura aunque siempre hay siempre hay aunque pensemos o no siempre hay lo que hacemos en el día a día tenerla tienes otra cosa es que la tengas más consciente o más inconsciente más visible más invisible o más definida o más casual ¿no? que muchas veces pasan cosas que están y como no te has puesto a reflexionar sobre ellas pues ocurren un poco como hayan ido ocurriendo ¿no? sin mucha intención sin mucha reflexión sin mucho diseño ¿no? y luego decías para las organizaciones porque al final nosotros la base es personas que se relacionan para hacer algo juntas y ese esquema de personas que trabajan juntas para hacer algo lo encontramos en la empresa privada del tipo que sea grande pequeña de aquí de allá del sector en el que trabaje pero lo encontramos también en los colegios en las universidades en los centros de formación profesional en los ayuntamientos en los gobiernos en los clubes deportivos entonces al final es organizaciones que entendemos que es un concepto que si quieres un poco más amplio que en la empresa que parece que a veces lo cerramos muy a la empresa privada de mercado y es lo que realmente recoge el tipo de organizaciones con las que trabajamos allá donde haya personas que se tengan que relacionar que prácticamente es todo en todos lados pues ya podemos ayudarles a hacerlo mejor super interesante el tema del entrenamiento cuando hablamos de que aprendizajes puede llevar el mundo de la empresa al mundo del deporte o viceversa una de las cosas que ha salido muchas veces es el tema de que las empresas no se entrenan estás todo el día compitiendo y sin embargo en el deporte en general en el fútbol cada vez se compite más que se entrenar pero bueno antes lo que se hacía era entrenar cinco días a la semana y compito uno y eso muchas veces en las empresas no se daba ese concepto de entrenamiento es una sensación de estar siempre en el mercado sirviendo atendiendo lo que toque y es como una carrera continua que efectivamente muchas veces pudiera dar la sensación o la realidad si no lo piensas de no parar nunca a reflexionar sobre lo que estamos haciendo no vaya a ser que lo pudiéramos hacer mejor de otra manera entonces aquí la suerte que tenemos y que tienen los equipos que vienen es que se dan a ellos mismos un lugar una excusa un espacio para parar un momento de su día a día que eso ya lo conocen reflexionar sobre ello entrenar otras posibilidades de cómo se podría hacer de otra manera y cogerlas que mejor les funcionan y llevarlas a su día a día porque luego volverán al día a día volverán a correr volverán a competir de lunes a viernes o de lunes a domingo y también les intentamos ayudar a que busquen lugares de entrenamiento y de parar y de reflexionar en su día a día allí también luego hablaremos un poco de esa parte de cómo trasladan cómo se traslada un poco lo que se trabaja aquí al día a día porque es un poco lo que he visto un poco de complejidad pero luego lo comentamos por seguir un poco ya hemos visto lo que es qué se hace aquí cómo trabajáis cuál es el formato vale el que trabajamos y luego el cómo si quieres en el que trabajamos yo antes decía que son las relaciones al final las dicho de otra manera cuando una persona llega a una empresa por primera vez alguien nuevo que empieza a trabajar en una empresa más allá de lo que le cuente en el manual de acogida o en los valores corporativos o lo que ponga en la página web o lo que le expliquen en los primeros días que llega allí y demás no nos tenemos que olvidar nunca que las personas somos seres sociales desde la infancia desde que somos chiquis y normalmente aprendemos las cosas pues por observación por ensayo y error por prueba por escuchar por ejemplo de otros y es la manera en general en cualquier ámbito en la familia en el entorno de amistad en la escolarización en la socialización en los amigos donde andemos al final vas quieras que no inconscientemente muchas veces probando cosas que tú crees y que a ti te salen de natural como las harías y luego siempre llega un feedback de vuelta que puede ser positivo como diciendo pues esto que propone a mí también me gusta y va gustando a más gente y acaba gustando a mucha gente y acaba siendo incluso la regla la manera de hacer las cosas en ese grupo en ese colectivo o puede que si cuando empiezas así alguien dice oye no así deja que aquí las cosas no las hacemos de esta manera te lo cortan ya y tú ya sabes que por ahí no ha sido bien y que la manera de hacer de ese grupo la que funciona a día de hoy todavía es otra pues esto igual igual en la empresa tú llegas a la empresa y más allá de lo que te cuenten que sí lo escuchamos pero luego seguramente a los días si no es antes ya se nos ha empezado a olvidar un poco lo que me contaron y tú empiezas a absorber lo que vives y lo que te va marcando de verdad es lo que vives y vives que vas a una reunión y quieres participar y quieres decir algo igual vamos a poner el caso de que en ese grupo de oye oye que acabas de llegar tranquilo que ya tendrás tiempo aquí los más veteranos ya sabemos cómo van las cosas bueno regla no declarada oye los nuevos no aportes muchas ideas nuevas que las maneras de hacer son estas entonces la innovación la creatividad la participación la toma de decisiones seguramente está cortada en ese espacio en ese momento pues esa es la regla cultural que realmente tiene ese grupo ese equipo esa empresa entonces qué hacemos pues venir aquí con los equipos de la empresa primero hacerles a través de juegos que luego contaremos un poco eso que se den cuenta de cómo hacen muchas de las cosas que hacen porque lo más normal es que ni siquiera han tenido la oportunidad de parar a ver cómo lo hacen es como si hubiéramos grabado en vídeo paramos el vídeo y lo vamos a analizar como en el mundo del deporte estamos jugando lo hemos hecho no nos hemos dado mucha cuenta cómo ahora lo paramos revisamos las jugadas y ahí me doy cuenta de cosas que en el fragor de la batalla no he podido ver porque estaba otra cosa no puedo tener tanta tanta conciencia pero después en el vídeo sí pues aquí les grabamos las jugadas se las ponemos en el vídeo las analizamos con ellos les decimos cosas que vemos que igual ellos no ven y dicen ostras es como un despertar ¿cómo no lo estaba yo viendo esto antes? joder sí ahora lo veo obvio y desde el darse cuenta y tomar conciencia de eso es el primer paso para tener la posibilidad de cambiarlo porque si ni siquiera lo ves ya te digo yo que por mucho que en un curso te lo expliquen desde la teoría no lo vas a cambiar lo tienes que ver entonces cuando lo ven ya dicen ostras pues ya me he dado cuenta cómo estamos haciendo esto y si les acompañamos un poco más y ven otras opciones de poder hacerlo dicen pues hay más opciones de poder hacerlo podríamos probar y entrenar otras y entonces se pueden entrenar esas otras maneras de hacer que nosotros llamamos más efectivas de mayor rendimiento más productivas llámale como quieras y claro para hacer eso no vale solo teoría y demás sino que todo lo que hacemos es les proponemos juegos dinámicas que ya están muy estudiadas cuáles queremos que sean para trabajar qué conceptos porque más o menos todos los grupos patinamos en las mismas cosas son muy parecidas los seres humanos somos al final muy muy parecidos bastante parecidas bastante parecidos entonces con matices pero lo gordo normalmente a todos nos conviene una revisión entonces les hacemos jugar luego les llevamos al grupo para que conversen sobre lo que ha pasado en el juego extraigan aprendizaje y luego piensen eso que han aprendido cómo lo podrían llevar a su día a día y ese esquema de jugamos conversamos aprendemos y cómo lo podemos aplicar es todo el rato así y van pasando diferentes conceptos de comunicación de participación de confianza de bienestar de valores de propósito bueno de liderazgo en diferentes programas que tenemos que también es gradual va de menos a más para que ellos vayan al ritmo que sean capaces si quieran avanzando varias cosas una has dicho cuando la gente se ve entonces se da cuenta que puede cambiar hay una fase previa que es la de que la gente quiera cambiar que si no quiere eso por mucho que lo vean cómo vivís esa resistencia de la gente al cambio que mucha gente algunos vendrán porque propone el gerente o porque propone esto y vienen aquí y me imagino que se habéis encontrado con gente que ya de partida es resistente a esto y ese cambio como no hay ese cambio no hay tu día totalmente a ver efectivamente el ser humano ya sabemos que en mayor o menor medida pero la tendencia a la resistencia al cambio es como muy con natural al ser humano o sea que ya empezamos con eso de partida y como dices en los equipos que trabajan o con nosotros normalmente viene una dos tres x personas un poco con ganas motivadas que lo ven probablemente alguien que ha decidido que hay que venir aquí y tiene una intención y siempre hay alguna persona pues más abierta que le gustan estas cosas lo que sea y que bueno pues por qué no y tal pero a partir de ahí aparecen los otros perfiles que están casi en todos los grupos pues de los miedos a que será eso yo no creo en estas cosas para que vamos a ir ahí que perdida de tiempo con todo el trabajo que tenemos esperando en la oficina a mí esto me parecen tonterías una vez vi algo y no me gustó hay un montón de prejuicios de miedos de apriorismos de venir un poco incluso corporalmente mandando señales de que no quiero estar aquí estoy porque me han traído pero no quiero entonces el primer desafío para que efectivamente hay una oportunidad de hacer algo interesante es cambiar esa actitud o cambiar esas creencias y lo que hacemos es los facilitadores que al final son los que están con los equipos trabajando lo primero que van a intentar conseguir casi desde el día uno o el día uno es que todo el grupo sienta que el espacio del grupo en el que van a trabajar va a ser un espacio seguro y por seguro entendemos que todo el mundo puede ir mostrando lo que auténticamente le pasa piensa opina en su debido momento al ritmo que quiera con alguien que está cuidando de que no se malinterprete de que se exprese bien o sea le van a acompañar le van a facilitar a ir mostrándose lo que realmente le pasa que no siempre es así y hay mucha gente que de primeras no muestra nada o demostrar muestra lo que cree que tiene que decir más que igual lo que piensa realmente que es bastante habitual en el mundo profesional bueno pues están las opiniones y luego está lo que nos toca o toca a veces por el rol por el cargo por el momento pues bueno entonces el facilitador se va a preocupar de que todo el mundo sienta que es un espacio seguro porque si una persona no siente que ese lugar en el que va a estar es seguro y se puede realmente mostrar sin miedo a represalias a que le juzguen a que le vaya a la contra pues no lo va a hacer en muchos casos siempre va a estar un pasito por detrás o dos para no asumir ningún tipo de riesgo y luego también que todo el mundo sienta que puede ganar algo con esto o sea vamos a trabajar con el equipo en el equipo estamos todos también estoy yo igual hasta ahora no está como me gustaría o sí pero da igual si esto va a ir a favor del equipo y yo voy a estar aquí seguro que a favor mío también va a venir entonces ese doble mensaje los facilitadores normalmente además lo consiguen bastante rápido o sea incluso personas como digo que vienen con una mochila de frenos previos muy rápido porque es que esto es como el on off cuando la persona siente genuinamente que el espacio está pues ahí ya no tiene ningún problema en engancharse os hablo de la palabra genuina que viene un poco a otra pregunta que hay que decir era un poco esto el tema de muchas de las empresas hacen esto un poco por hacer cosas vamos a hacer es verdad que aquí igual es un poco diferente porque el espacio el concepto ya te lleva a otra esfera pero en un sitio muy pequeño donde hay mucho movimiento de este tipo de hacer cosas de empresa y así pero sí es verdad que muchas de las empresas pues hacen vamos a hacerlo pero luego lo que decíamos el día a día ya no lo cumplo tanto y esa coherencia entre venimos aquí y hacemos pero luego vamos al día a día y en el día a día no cumplimos ¿cómo percibís eso en las organizaciones? a ver la parte hay mucha gente que dice Juan está como de moda las personas a ver qué empresa no dice casi ya hoy en día y el que no lo diga es que todavía va un poco más tarde pero decirlo decirlo que el principal activo son las personas que las personas al centro que el principal elemento en el que las personas eso hoy en día ya lo dice todo el mundo como parece que que feo estaría ni decirlo tiene la parte buena de que lo pone ahí en la parte más alta de los temas estratégicos y que ayuda seguramente a sensibilizar y a ir poco a poco hacia ahí y tiene la parte mala de que es muy fácil caer en el eslogan en declararlo en decirlo en la cosmética en un momento dado pero que no sea genuino auténtico y que sea un poco lo que toca decir ahora entonces esa distancia entre lo que dices y lo que luego vas a hacer esa frustración que se genera en medio pues es súper destructiva a ver nosotros enseguida cuando rascas un poco ya vas viendo donde hay una intención sana y sincera de querer realmente ir acercándose a que las personas tengan más espacio puedan contribuir más y demás quien realmente solo es porque toca hacer algo bueno pues a ver que a veces también pasa que si toca hacer algo pero lo que hace es está bien hecho pues igual no era la intención con la que venías pero suma casi a veces decimos tú hazlo porque te va a venir bien casi más allá de para qué lo hagas y nosotros además en nuestro caso es un poco no sé si particular pero más allá del mero concepto ético de la persona de hacer las cosas pues porque somos seres humanos somos personas y ya está y tenemos que ser lo más importante y cuidarnos todos que podía ser ya de por sí pero es que incluso vamos más allá lo hacemos buscando siempre la efectividad del equipo y de la organización es decir casi me voy a un supuesto que no sé si se dará si fuera no me interesase casi ni las personas solo lo hiciera por interés de conseguir más resultados más efectividad también te vendría bien la magia está en que te va a venir bien a nivel resultados y además la gente va a tener mayor bienestar con lo cual ya es como el círculo mágico pues se puede hacer o sea al final después de tantos años que yo cuando estuve en Deusto que decía al principio no Deusto que tiene una base bastante humanista pero en general en la gestión empresarial había una sensación de que para conseguir muchos resultados había que sufrir había que acabar casi destruir a la persona estrés cansancio agotamiento frustraciones y eso era resultado 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 nosotros lo que nos encontramos es que cuando los equipos las personas mejor están consiguen más cosas entonces se puede conseguir mejores resultados y estar mejor y que es un círculo como que cuanto mejor estamos más conseguimos y ese pues sí nosotros lo vemos lo que pasa es que hay que saber cómo entrar ahí está claro sí yo creo que al final en ese punto que decías que antes había un liderazgo un poco a la antigua usanza lo que se decía de todo esto tiene que ser así yo creo que la gente se ha ido dando cuenta que eso pues no funcionaba tan bien y que hay un cambio de transformación porque la gente también la gente de las empresas también ha cambiado el perfil también es más alto la gente se ha formado más hay más conocimiento no solo dentro de la empresa sino también fuera tienes que cuidar mucho más a las personas sin duda y sobre todo el mundo en general los mercados las actividades los productos se han hecho mucho más complejos quizás en otros momentos de la economía en la historia económica del mundo pues los ciclos eran un poco más largos y una vez que había una visión una planificación podía durar unos años y era casi más una buena ejecución y había como visionarios ejecutores y demás hoy en día todo es tan rápido está todo tan mezclado al mismo tiempo es tan líquido que el conocimiento de todo no puede estar en unas X estructuras o personas ahí arriba o no sé dónde y que las preguntas como que suban y piensen y las respuestas como que bajen y se ejecuten eso el día del ritmo de hoy en día no te lo permite ni la tecnología ni el conocimiento técnico cada vez más especializado entonces el conocimiento y las decisiones también seguramente tienen que estar mucho más distribuidas pero ya digo no por conceptos y debates ideológicos éticos sino por pura funcionalidad entonces cambia el perfil de las personas también que evidentemente cada vez tienen con perfiles pues más entrenados o con mayor conocimiento y demás al igual que la economía en general pero cambia la velocidad del mercado y la necesidad de responder el que está más cerca de la pregunta por decir de alguna manera entonces mucha gente habla de la pirámide invertida y demás como al final a medida que vas a capas más hacia arriba más alejadas del cliente por decir de alguna manera se tienen que sobre todo preocupar más de servir facilitar ayudar a todas esas otras personas que están realmente a veces haciendo las cosas y cómo atenderles y ese liderazgo más de servicio más de facilitador y demás es un cambio de enfoque respecto al líder que lo sabe todo tiene las respuestas y al que todo el mundo tiene que seguir he hecho un pecado de la escucha activa que te he cortado un momento no te he seguido escuchando en la última parte porque has dicho una cosa del liderazgo facilitador y ese afán de servicio de liderazgo y me ha venido una me dijiste vas a tener guión y digo no tengo guión pero si tengo algunas preguntas y se me ha cruzado una pregunta que tenía y he hecho un fallo yo de escucha activa que no tenía que haberlo hecho pero bueno me ha venido esa parte del liderazgo el otro día leía al que fue vicepresidente de recursos humanos de Microsoft que habla un poco de las buenas características de los buenos líderes de los líderes inspiradores tengo un vídeo ahí colgado con las cuatro esto no es publicidad solo por introducir y una de las cosas que decía era el tema de los equipos la importancia de los equipos y de ese liderazgo que ha cambiado que ha pasado un poco de ese liderazgo antes muy dictatorial a ese liderazgo que estamos hablando ahora de facilitador de poder ayudar de poder alumbrar a las personas para que puedan acompañar pero hacía una crítica y me ha parecido bastante acertada en el sentido de que nos hemos pasado de un extremo al otro que al final ese liderazgo que tiene que facilitar que tiene que acompañar también tiene que decidir y ahora parece que nos estamos yendo un poco hasta hasta el otro extremo ¿cómo lo ves tú Juan? sin duda nosotros sin extenderme demasiado pero que trabajamos sobre la teoría de sistemas vivos que al final bueno por resumirlo muy mucho eso es los sistemas que están en la vida ¿no? en la naturaleza le metemos la capa de ser humano social ¿no? además con propósito con otras cuestiones intereses mucho más personales también al mismo tiempo bueno y que está vivo además ¿no? que está emergente que cuando parece que ya has visto algo ya ha cambiado porque está vivo todo el rato y se está moviendo 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 todo el rato ¿no? entonces al final bueno el tipo de liderazgo que las naturalezas observamos en los procesos de los sistemas al final partes ¿no? que se interrelacionan para llevar algo a cabo juntas hay horizontalidad hay verticalidad hay momentos que una función la hace solo una parte del sistema hay momentos en los que varias partes del sistema lo hacen juntas hay momentos en que una parte la hace un sistema una función la hace una parte y si esa parte ese día falla por algo hay quien le sustituye y esto pasa ya en la naturaleza no es algo que tengamos que inventar entonces si nos traemos eso un poco en un salto grande a lo que es una empresa pues al final habrá verticalidad según en qué y para qué y cuándo habrá horizontalidad habrá gente que asuma en según qué momentos unas funciones pero que igual pueden ser asumidas por otros en otro momento o sea esto de los hilos los compartimentos estancos todo como súper diseñado y el powerpoint lo aguanta todo y luego si lo hacemos así pasará esto pues bueno es una aproximación a maneras de gestionar porque si no alguna manera tienes que intentar acercarte a manejar la realidad pero luego hacemos el powerpoint esto y lo que pasa no tiene nada que ver con lo que estaba previsto pues porque es un sistema vivo donde han pasado otras muchas cosas entonces el liderazgo pues sí que hablamos de un liderazgo facilitador transformador que le llamamos que tiene que hacer una cosa que es muy complicada y además el liderazgo no estamos hablando necesariamente del jefe líder o de una persona líder o de Steve Jobs o sea al final el liderazgo facilitador es una mirada que tenemos que intentar tener en la organización entre las personas que allí estemos y puede ser de diferentes maneras como digo pero la cosa complicada que tiene que hacer es para mí es conseguir un contexto un entorno una cultura unas reglas aceptadas donde nos permite a las personas mostrar las diferencias que tenemos de opinión me refiero pues si todos pensáramos todos igual pues ya está que piense uno y los demás hacemos y casi no habría más seríamos como clones como robots clonados y la magia que tiene el ser humano es que nadie somos igual y nadie ante la misma situación actuamos 100% igual siempre hay matices siempre hay giros propuestas diferencias entonces cómo crear un contexto de equipo o de organización donde eso esté bien visto o sea decir lo que piensas en diferente esté bien visto porque aporta creatividad aporta innovación aporta ideas pero lo resolvamos lo gestionemos lo integremos de manera tal que no acabemos en el conflicto porque claro la innovación está muy bien siempre que se gestione correctamente porque la innovación super innovación mal gestionada acaban que cada uno hace lo que le da la gana yo hago lo que yo quiera mientras tú no te metas y yo no me meto en lo tuyo a mí de lo mío no me vas a hacer nada y entonces estamos en un eje entre innovación y conflicto entonces estamos en por simplificarlo mucho organizaciones de pensamiento único donde hay muy poca innovación pero mucha cohesión mucha aparente armonía no hay conflictos porque todo el mundo piensa una cosa y ya está y la hacen y luego vamos a organizaciones de estas super creativas super dispersas super innovadoras pero que a veces es un poco una caja que nadie es capaz de gestionarla bien y hay conflictos y hay silos y hay luchas y hay no sé mucho personalismo y demás entonces hasta donde cada organización va encontrando en ese eje el lugar en el que está o quiere estar y además que como digo es vivo y tampoco nunca lo tiene siempre se está como como moviendo pero cuánto de diferencia permitimos en la que nos seguimos sintiendo el mismo equipo porque el ser humano también su identidad la acaba construyendo como de lo más próximo a lo más lejano entonces si yo primero soy taller me siento de los de taller luego igual ya de los de taller de la fábrica de Irún luego me siento de los de la zona norte de la multinacional que tiene la fábrica en Irún luego me siento de tal y al final me siento de los valores corporativos de no sé qué multinacional por todo el mundo que igual yo me siento del taller de Irún de los del taller y además de los de parte del taller porque son los que son más como yo los que piensan más como yo con los que me entiendo mejor eso es un motivador humano natural ¿no? rodearte de lo que es más parecido a ti porque es más cómodo es como que refuerza tu identidad y te cuesta menos energía vivir ahí claro te pierdes un gran mundo ¿no? entonces salirte de ahí hacia lo diferente siempre es un esfuerzo adicional que cuesta entonces normalmente nos llevamos mejor con la gente que piensa como nosotros estar todo el día hablando con gente que piensa diferente pues tienes que hacer un gran esfuerzo es muy enriquecedor pero es muy complejo de gestionar entonces el liderazgo facilitador es ese punto de hasta donde toleramos las diferencias bien gestionadas que enriquezcan pero eso exige trabajar otras muchas cosas es algo del conflicto también en este caso ¿cómo es el conflicto? porque yo he visto es verdad que hay iguales de diferentes sectores y diferentes ámbitos del mundo pero el conflicto en sí conflicto bien llevado es bueno para los equipos ¿cómo lo veis o cómo lo trabajáis vosotros en ese sentido? sin duda eso lo hemos de decir a veces las metáforas también nos van mucho la de la trainera es una pero aquí viene otra que es la de la guitarra que para que una guitarra suene las cuerdas tienen que tener cierta tensión que si la guitarra está destensa o todo eso no suena bien o directamente no hace ni música entonces hay mucho equipo que aparentemente puede estar en la armonía que al final además en las etapas por las que un equipo pasa cuando se construye hasta que evoluciona probablemente la armonía sea la primera que lo que quieres es simplemente pues caer bien conocer a todo el mundo buen rollo llevarnos bien entonces que muestras en lo que coincides y que ocultas lo que piensas diferente porque ese equipo no está preparado para atraer las diferencias entonces es un equipo que todavía se está construyendo alrededor de la cohesión buscando lo que nos une entonces bueno hay muchos equipos que aparentemente todo está bien ah no si no lo pasamos bien hay un buen ambiente siempre todo súper bien se llevan súper bien son súper amigos y eso nos suele según en qué etapa esté el equipo como digo si eso se estira mucho tiempo ya nos preocupa más porque probablemente ahí no hay mucha autenticidad de fondo porque como digo es difícil que entre varias personas no haya algún tipo de diferencia que nos gustaría proponer ¿no? y yo sinceramente si me preguntara si esto lo haría así o aquí opino que sin embargo no sé cuántos entonces la tensión el conflicto incluso bien resuelto a mí me parece bueno somos seres sociales pero casi orientados a vivir la discrepancia ¿no? en las diferentes miradas diferentes momentos diferentes filtros que tenemos en la cabeza hay un poco lo malo suele ser cuando el conflicto entra entre lo personal no en el hecho no en lo que estamos intentando abordar y mejorar o cambiar sino el conflicto entre tú y yo normalmente lo que nos encontramos en los conflictos es eso es que el conflicto incluso hay muchos conflictos que ya ni se acuerdan casi ni porque empezó o sea ya simplemente han acabado en la etiqueta de que este es así este es asado yo me llevo bien con este o me llevo mal con aquel o lo que fuera y los conflictos han ido escalando muchas veces sin tampoco ser capaces de controlar la escalada del conflicto ¿no? porque un conflicto bueno se va a veces gestando de manera un poco más puede ir más rápido más lento pero siempre pasa como por unos grados ¿no? que si se abordan en el momento adecuado y se hablan pues probablemente no tiene por qué acabar estallando pero escalamos muy rápido y hasta que no llegamos a la escala de las últimas no nos damos cuenta ¿no? y ahí ya está casi todo bastante más roto los puentes está mucho más personalizado entonces nosotros ¿qué solemos intentar? en vez de hablar de posiciones o de no sé de opiniones o de dichos y hechos muchas veces es la necesidad que puede haber detrás de lo que tú dices ¿no? si estamos hablando de un turno que tenemos que hacer de guardia el sábado a la tarde que a los dos nos va mal y yo empiezo a contarte mi no sé pues yo no lo voy a hacer pues porque no es mi función oye que a mí nadie me dijo y me paro ahí y tú me dices que tú tampoco lo vas a hacer porque no sé cuándo ya lo hiciste y que tú ya te dijeron otro jefe que tampoco lo ibas a hacer y a mí el mío me dijo y a ti el tuyo pues así estamos en conflicto y no sé cómo lo resolveremos pues igual no sé de qué manera probablemente si tú me dijeras las necesidades que está detrás de que no quieras ir el sábado a la tarde y yo las mías igual podemos empezar a estar más cerca de entender por qué realmente no quieres hacer eso que en el fondo igual luego hasta te da igual que muchas veces es lo que pasa que luego toda la gente que dice en el fondo luego ir el sábado a la tarde me da igual pero es el conflicto por otras razones ¿no? o sea representan otras cosas entonces es mucho más comunicación no violenta otro tipo de estrategias para acabar identificando las necesidades que las personas todas tenemos de manera individual en un equipo también porque hablamos mucho del propósito del equipo pero luego está el individual como seres humanos cosas como sentido de pertenencia sentirme en un espacio seguro contribuir participar reconocimiento son motivadores humanos que normalmente son inconscientes que es lo más peligroso porque no nos damos cuenta yo hago cosas y si me preguntan ¿la estás haciendo por algún interés personal? diré no, no, no yo no soy tan mala persona yo soy el propósito del grupo y tal pero que no tiene nada malo es que somos así pues igual no me estoy sintiendo reconocido no me estoy sintiendo que me dan espacio para participar hay algo que no me está haciendo que me sienta parte de ese grupo entonces son necesidades que yo tengo como persona y que si no las encajamos pues van a hacer que yo actúe igual como actúo entonces cómo porté las gafas de cómo vamos como equipo y cómo vamos como persona pues no es fácil pero los seres humanos lo hacemos estamos todo el rato como cómo le va al equipo y cómo me va a mí cómo le va al equipo y cómo me va a mí no va a ser que el equipo le vaya muy bien pero a mí no vea tan bien y esto que en el deporte se ve mucho muchas veces porque es más más claro más corto el equipo le va muy bien pero yo no juego ni minuto y el equipo gana, gana, gana pero yo no sigo sin jugar entonces entre el equipo y yo dónde me sitúo y eso qué trae detrás y cómo podríamos intentar actuar sobre eso y conversar sobre eso y acoger eso y bueno qué bueno ya te digo parece que teníamos el guión previsto porque ahora has acabado el equipo y el individuo y la pregunta que te iba a hacer cada vez leo más es verdad que en el deporte mucho pero también he leído hace poco en la organización el tema del trabajo individual sobre el equipo es decir hay que trabajar el equipo pero partiendo del individuo aquí habéis volteado un poco la situación trabajamos desde el equipo y luego si eso ya se trabajará el individuo pero partimos del equipo y lo que te digo estoy viendo un poco parte en el deporte que es un poco diferente pero también parte en la empresa no decir vale el equipo está muy bien pero es que detrás del equipo como has comentado hay la persona con unas necesidades ¿cómo lo ves esa parte ese vuelto que habéis hecho vosotros y qué es la experiencia que tenéis? a ver yo partiendo ahora del deporte luego acabo en la empresa seguramente partiendo del deporte es verdad que hubo tiempos yo cuando también entrenaba y jugaba fútbol y tal pues casi entrenábamos todos juntos y corrías llevábamos todos vueltas al campo y hacíamos ejercicio que hacíamos todos a la vez todos lo mismo y ya está y ahora es verdad que en el entrenamiento más moderno y más de alto rendimiento pues se individualiza mucho en el fútbol por ejemplo pues según en qué posición y si eres lateral izquierdo no vas a hacer lo mismo que un lateral derecho y además de los laterales izquierdo si hay tres cada uno va a hacer algo específico diferente a sus características y su momento que está bien porque ahí volvemos un poco a que cada persona somos al fondo diferentes y con un contexto un viaje diferente un momento diferente unas características y potencialidades diferentes y hay que saber leer eso también a cada uno de ellos y luego ya los juntamos y habrá otras capas que haya que hablarlas como equipo estructuras defensivas, ofensivas lo que sea en la empresa que también en el fondo puede ser lo mismo es verdad que en nuestra experiencia el intentar ir primero a la persona que ha habido mucha propuesta de transformación personal cambio personal y habilidades de liderazgo incluso y tal a ver que siempre todo está bien y bien usado pues que bien seguro que algo bueno traerá pero nos parece más interesante a los efectos de lo que nosotros trabajamos trabajar con el equipo porque la persona se queda como mucho más liberada de primeras porque nadie le está como diciendo tienes que entrenar tú un poco más no sé porque igual hay algo que no estás haciendo bien sino oye ¿qué estamos haciendo como equipo? y ¿cómo podemos mejorar lo que como equipo hacemos? en el fondo todavía ni voy a cada caso individual pero evidentemente luego el equipo de 6, de 8, de 14, de 22 estamos ahí cada uno de nosotros entonces ya tocando las cuerdas que nos unen como equipo empezamos a vernos cada uno afectados transformados de alguna manera y funciona mucho mejor la gente entra mucho mejor a la gente la aporta le sirve mucho más de primeras sin entrar en un proceso de cambio personal que evidentemente a nivel personal es súper potente pero que ahí volvemos al comienzo hay que estar dispuesto a cambiar querer cambiar que el contexto te acompañe para el cambio lo que tú quieres hacer a nivel individual entonces nosotros velamos siempre la unidad de cambio que a nosotros más nos interesa es el equipo porque en el equipo sí suceden suficientes cosas interesantes para poder modificarlas y el equipo normalmente sí puede tener capacidad de impacto mayor hacia el resto del sistema ¿no? una persona sola que con mucho proceso de cambio personal que haga su capacidad de impacto sistémico es un poquito más limitado ¿no? que no quiere decir nosotros muchas veces trabajamos con el sistema y con el equipo y acompañamos en paralelo a personas a título individual ¿no? para que también les facilitemos les acompañemos en ese caso que igual lo necesita más a que siga el proceso ¿no? de evolución y de crecimiento bueno un poco por terminar un poco la parte de fábrica porque te he dicho que te iba a quitar un tiempo y te voy a quitar más tiempo que el que pensaba ¿qué dificultades os estáis encontrando a la hora de trasladar lo que aquí entrenáis al día a día? a ver yo creo que dos puntos clave para mí uno es pasar del líder al equipo esto que estábamos hablando nos movemos mucho mejor de primeras en concepto programas de liderazgo entrenamiento de liderazgo todo lo que apelé al individuo yo creo que también porque en el fondo hay una sensación de entreno yo y yo ya veré luego con esto que hago ¿no? que uso que no uso hasta dónde que es como decir la responsabilidad es mía y en mí queda ¿no? no cago ya cuando le abres a un equipo ya estamos todos aquí hablando de lo mismo estamos viéndonos todos y ahí parece como que siempre es como el ir a correr solo o el ir a correr en grupo ¿no? pues si hemos quedado el domingo a las 8 de la mañana en grupo pues es más difícil fallar que si vas a ir tú y al final igual no vas ¿no? entonces es un poco la misma lógica ¿no? en el fondo es muy básica pero es la que funciona entonces del líder a equipo es un salto ya importante pero luego hay otro punto súper claro de complicaciones o de barreras obstáculos que es pasar de equipo al resto de la organización es muy típico de equipos directivos que normalmente son los que primero empiezan con un proceso así que lo ven claro lo han entrenado lo han trabajado lo quieren hacer están cohesionados y empiezan a promover un cambio X y empieza a encontrarse la resistencia al cambio empiezan a ver que aquello y es muy fácil caer en el nosotros y los demás ¿no? y nosotros joder estos de los demás ¿por qué no? ¿por qué no se enteran? ¿por qué no quieren? pues a ver que volvérselo a decir pues vamos a contárselo otra vez vamos a darles un curso vamos a es como un joder nosotros queremos y los demás parece que no quieren ¿no? y nosotros ahí solemos decir que como en un sistema también en la naturaleza incluso hay que diseñar en el caso de un cambio diseñado una estrategia de amplificación del cambio una cosa es que queramos promover un cambio pero luego cómo lo vamos a amplificar lo suficiente para que acabe siendo la nueva regla ¿no? y se acabe extendiendo de manera más sólida ¿no? y ahí las redes sociales es un buen ejemplo porque va de influencers o sea ¿qué tenemos que buscar? influencers influencers que tengan bien por la posición formal o por sus características un poder informal de impacto de seguidores que al final les miran les escuchan a los que le dan confianza y marca de alguna manera el ejemplo de lo que esa persona haga en ese socializar por el ejemplo y la observación pues otros lo van a seguir le van a imitar le van a ir por ahí ¿no? entonces hay que buscar cuáles serían unos buenos influencers trabajar evidentemente con ellos para que quieran realmente participar y encajar y entender la bondad de lo que se quiere hacer y que le vean sentido y demás que eso normalmente suele ser así porque ya digo a todos nos gusta trabajar mejor y estar mejor como personas al mismo tiempo y entonces ya es trabajar con los influencers para que ahí la ley de Pareto el 80-20 en esto también no anda muy lejos casi trabajamos con un 20% de la plantilla de una empresa para que influya afecte al otro 80 entonces no tienes que trabajar con todas las personas de una organización de una empresa hasta la última si somos 2.500 con los 2.500 idealmente pues igual no lo sé pero esto no es muy factible y ni siquiera es necesario si trabajas con los suficientes con una buena estrategia de amplificar el cambio y la gente lo va haciendo y lo practica y el mejor forma de influir es el ejemplo más allá de lo que digas más allá de lo que es lo que hagas entonces si tú vas modificando poco a poco tus maneras de hacer hace unas nuevas que son más efectivas que funcionan mejor que aportan más cosas buenas y te restan menos energía y las vas empezando a hacer así tu entorno natural empieza a darse cuenta de que se puede hacer así de que se empieza a hacer así y si les parece bien empezar a hacer así y al final esa regla se va como extendiendo y es un poco como funciona el cambio en los sistemas no son grandes decisiones de un día en la reunión de navidad de toda la empresa hubo un discurso inspirador del presidente o del CEO que cambió el futuro de la compañía igual ha pasado no lo sé es muy cinematográfico es mucho más sutil en el día a día de las cositas de las prácticas reales que hay personas que empiezan a hacerlas diferente que te hablan de otra manera te escuchan proponen cuidan y empiezan a hacerlo así varias veces y empezáis a hacerlo así porque veis que aporta y ya está o sea nadie está pensando estoy haciendo un cambio cultural pero lo están haciendo entonces es mucho más sutil mucho más tranquilo y se va poco a poco va cogiendo y hasta que un día emerge de una manera como más clara y esta empresa parece que la han cambiado el joven que hace un año hubiera entrado en unas dinámicas el que entre a partir de ahora va a entrar en otras y el que venga sea quien sea empezará a ver que las maneras de hacer en este lugar son estas nuevas y mientras no propongo otras cosas que el grupo acepte pues serán las que la manera de funcionar es un poco ese esquema y como es que las personas siendo la misma persona caigo en una empresa actúo y hago de una manera y caigo en otra la misma persona que acaba de salir de la carrera y al año está actuando de una manera probablemente completamente diferente eso lo vemos mucho en el fútbol en el mundo deportivo en el equipo en los jugadores que van a un equipo a otro y depende de donde estén aquí rindo aquí no rindo aquí actúo de una manera aquí actúo de otra el entorno la fuerza del grupo como al ser humano como nos estamos como buscando encajar en los sitios yo un poco la experiencia es esa un poco la del día a día la dificultad de mantener esa constancia porque además los que empiezan a traccionar ese cambio necesitan tener mucha resiliencia en esos momentos cuando la gente es resistente esto no vale para nada para que hagamos esto incluso organizaciones que han hecho mucho cambio y en un momento determinado de negociación colectiva si se han encontrado con una respuesta no esperada y eso a veces quema mucho pero al final muchas veces lo que hablamos es eleva la mirada no te quedes en ese momento sino tú cómo quieres que sea esta organización en qué organización quieres vivir independientemente a veces que haya resultados negativos porque en la vida siempre vamos a tener resultados negativos la tendencia a volver para atrás siempre está ahí esperándonos a la vuelta a la esquina nosotros de hecho cuando hablamos de primero concienciarse ver lo que quieres cambiar luego solemos decir nosotros capacitarse es entrenar para ser capaz de cambiar esas cosas luego lo que llamamos transformar transformación que es empiezo a cambiarlas de verdad pero luego hay una última fase que nosotros proponemos en nuestra metodología que es integración es cómo voy a integrar el cambio cómo voy a sostener cómo voy a reforzar los cambios para que no caigamos en esto tan humano de sin casi darnos cuenta porque hemos vuelto para atrás porque hasta que un cambio se integra y se convierte en una nueva dinámica de manera un poco sólida hace falta pasar ese camino varias veces y retroceder y volver a ir para adelante y a veces no son cosas complicadas como celebrar pequeñas victorias hacer algunos símbolos que te ayuden a situarte a recordar lo que queréis hacer recordar el discurso el relato hay muchas maneras de intentar sostener un cambio hasta que cuaje bueno un poco por cerrar fábrica valoración yo creo que fue el año pasado un año el 13 de enero este año abrimos las puertas casi un año valoración que estáis haciendo tanto de empresas que están participando tenéis una visión también internacional que los ponéis en la página web y lo habéis comentado bueno lo normal es empezar por por Gipuzcoa ¿no? que además ¿qué valoración hacéis un poco en general? pues muy buena a ver está mal que lo diga yo probablemente pero la sensación es que el proyecto ha nacido de pie y ha empezado bien y al final las cosas también como en el deporte a veces pues como empieces una temporada pues también a veces marca marca más de lo que pensamos y la verdad es que estamos contentos probablemente bueno probablemente no ya estamos trabajando con más de 100 empresas ¿no? muchas a día de hoy sobre todo las primeras más del entorno guipuzcuano poquito a poquito más del entorno vasco y poquito a poquito más con algunas nacionales de Barcelona y de Madrid fundamentalmente que ya están aquí ¿no? también hemos hecho alguna iniciativa en el extranjero a nivel internacional con México concretamente y con algún otro país ya estamos también hablando o sea es lo que decíamos como lo que nosotros sabemos acompañar y facilitar a los equipos para que mejoren sus maneras de hacer esto le vale a un alemán que le vale a un inglés que le vale en Burgos o que vale en Bilbao ¿no? entonces al final nosotros ahí no nos ponemos límites y contentos porque los que empiezan las empresas que empiezan normalmente llevan un tiempo porque esto tampoco se hace en dos meses ¿no? sino es un proceso que puede tener su acompañamiento a lo largo de un cierto tiempo y luego cada vez van viniendo más con lo cual es un poco el efecto bola de nieve ¿no? los que están continúan pero es que cada vez van viniendo más van viniendo más y la actividad también entonces de hecho también lanzamos una escuela de facilitadores entrenar entrenadores que puedan acompañar a los equipos ¿no? que es una necesidad clara que ya la tenemos aquí y que la tenemos que atender y luego hay otros públicos que puramente lo decía también al principio no son empresa pero bueno pues el mundo educativo con profesorado con direcciones de centros educativos el mundo de la administración pública sus diferentes estamentos y capas el mundo de la investigación que también nos interesa mucho la labor de investigación que tiene que ver con la efectividad de los equipos con las nuevas maneras de trabajar los cambios en el futuro del trabajo el teletrabajo la distribución del tiempo ahí viene también un cambio potente a lo que hasta ahora era más fácil de trabajamos todos juntos en una misma fábrica ¿no? misma empresa que era muy complejo pero mira eso por lo menos estaba más resuelto ahora ya es mucho más complejo todo ¿no? y trabajamos con gente de la empresa pero también con externos y trabajamos con gente que está en siete proyectos a la vez con siete culturas porque en el fondo intera entonces un poquito más complejo ¿no? y bueno la verdad es que contentos entretenidos apasionados y la verdad es que con muchas ganas ¿no? y solemos decir que nuestro propósito que tanto hablamos de propósito para los demás es una frase bonita de transformar las organizaciones para mejorar la sociedad pero somos de verdad convencidos unos convencidos de que si las personas en su trabajo empiezan a practicar otras maneras de relacionarse que les genere mayor efectividad ¿no? y les vaya mejor tú si lo practicas todos los días en tu lunes, martes, miércoles, jueves, viernes te vas volviendo un poco así en el buen sentido y tú ya eres un poco así luego con tus amigos con tu familia otros proyectos como ciudadano entonces el cambio social no empieza a partir de las siete de la tarde para nosotros el verdadero cambio social está en el día a día de las organizaciones haciendo cada uno lo que tenga que hacer no es que hablas antes del cambio genuino si no haces el cambio genuino dentro de ti eso es no va a llegar ni en un lado ni en otro efectivamente entonces bueno con muchas cosas por hacer todavía y si no tuvieras poco eso estás metido en el ralunión también un poquito también en el consejo bueno, como surge eso ya cambiamos ahora de tercio vale vamos a intentar relacionarlo pero como surge contándolo resumido también corto yo ya he dicho que soy de Irún además vivo muy cerquita al estadio Ungal ya he dicho también que jugué a fútbol así un poco por encima jugué en el Real Unión hasta juveniles hasta juveniles yo ya no me dio para más el fútbol y siempre he sido aficionado del Real Unión que tantos glorias tuvo en su momento y tantos años lleva pues en el fútbol que aún desconocían como tercera división segunda B ahora primera federación entonces cuando muchos hablan de la Champions o hablan de la Liga que está muy bien pues yo a veces pienso que hoy estoy en otra historia pero estaba ya como aficionado y por esa cercanía con el club también sabía que bueno el club ha pasado momentos tan complicados en los años anteriores pues como pasa no antes en el fútbol que es un deporte pues con mucha competición complicado de gestionar y bueno pues a nivel económico a nivel deportivo y demás y llega un momento en el que bueno aparece una figura que es así en este caso porque es Donda Rivi que es una IEMERI que él también con el vínculo familiar que tiene en el pasado con el club de su Aitona y de su padre y demás pues decide echar una mano el que tiene la capacidad económica y los conocimientos y las relaciones para seguramente poder hacerlo en un club de fútbol de por qué no poner al Real en una nueva etapa y ahí pues bueno pues por yo conozco concretamente a su hermano Igor que ahora es el presidente yo estoy como vicepresidente y bueno en una conversación me dice oye por qué no te vendrías aquí a echar una mano en un proyecto que queremos hacer y demás y esto ya es parte de voluntariado esto ya es parte de mi tiempo de la familia esto ya no es profesional en mi caso y bueno ya estamos echando una mano a un club y un proyecto muy bonito bueno aquí hablamos mucho en el canal de las sinergias entre el mundo del deporte además ya hemos hablado en algún momento ¿qué estás viendo? o sea sinergias entre el mundo del deporte y el mundo de la empresa ¿qué crees que se puede trasladar del mundo del deporte a el mundo de las empresas? al revés ¿qué estás viendo de tu experiencia? sí a ver lo que yo vengo haciendo aquí que quizás pudiera servir allí también y a la inversa a ver lo que es un club como organización que es ahí le podríamos aplicar igual igual todo lo que he dicho antes al final pues como hemos dicho centros educativos y administraciones públicas pues pon clubes deportivos en su faceta de que su personal sus personas trabajan y tienen una cultura una manera de hacer pero luego en el mundo del deporte y del fútbol aparece ya el ámbito deportivo puro y normalmente el primer equipo que es todavía un ámbito más concreto dentro de la estructura del fútbol que sí que tiene algunos rasgos bastante diferentes diferente que tiene mucho corto plazo porque al final a ver las empresas tienen proyectos clientes hay que vender hay que sacar pedidos pero bueno no tienes un marcador con goles miércoles y domingo muchas veces entonces da igual lo que hagas que lo vamos a ver el domingo en un marcador o sea al final no me cuentes más historias entonces tiene un corto plazo muy visible en cuanto al resultado y eso marca mucho mucho más de lo que pensamos a veces en el estado anímico también un poco de todos hasta el que no tiene nada que ver con lo que haya hecho el equipo pero también le afecta y luego una repercusión mediática una lupa muy grande mirando casi hoy en día con mil cámaras que hay en los estadios cualquier cosa imaginemos que en nuestra oficina trabajando con nuestra gente y tal tuviéramos mil cámaras mirándonos todo el rato seguro que en algún momento hacemos algo que no debíamos ostras perdón ni que lo vamos a sacar en bucle en todos los telediarios entonces el fútbol en concreto tiene eso un corto plazo y una repercusión una mirada con lupa que le da unas características un poco especiales eso como lo diferente lo parecido para mí al final hablando también de la primera plantilla cuerpo técnico jugadores por lo menos van a convivir un año vamos a decir una temporada por lo menos van a convivir una temporada y ahí sí que es verdad que una cosa es lo que se ve en los 90 minutos en el campo y otra cosa es todo el resto de los minutos que tienen todo el resto de la semana que muchas veces tampoco necesariamente los vemos tanto cómo entrenan cómo están juntos juntos o no cómo viajan el autobús o en el avión juntos o no cómo conviven en el hotel o no y hay mucho mucho más de relación de lo que nos pensamos luego vemos la jugada el centro el remate la parada el gol lo que sea pero a nivel humano persona otra vez bueno esas reglas de relación también las van tejiendo de alguna manera es verdad que tampoco muchas veces tienen el tiempo y la estabilidad que en una empresa más o una organización de otro tipo se va teniendo estos cambian pues una parte importante del grupo cada año prácticamente algunos están seguirán otros seguirán y fuera y otros vendrán nuevos he hablado antes del tema de lo individuo y el equipo hay una parte individual muy potente claro me estoy jugando el contrato el año que viene si no juego no voy a poder seguir no se me está viendo y ahí empieza a haber ese punto de vale el equipo va muy bien pero yo estoy aquí y a mí esto no que por muy bien que vaya el equipo yo es algo que he visto en el fútbol es sobre todo en el fútbol es la parte esa de yo digo es el deporte colectivo más individual que conozco en esa parte sí porque casi toda la industria ha ido llevando hacia eso hay contratos que tú firmas con indicadores individuales minutos goles asistencias tal entonces no me digas que en el momento del partido es mejor que lo tire este que se siente con más confianza si mi contrato estoy a un gol de renovar entonces todo ha ido llevando es verdad a individualizar mucho casi solo la persona pero es que luego es la persona con el entorno que agentes representantes entornos hay muchos intereses metidos es verdad que quizás el mundo ha tenido bueno no sé cuánta profesionalidad o no en el pasado en qué capas pero desde luego si algo ha tenido que está bien para unas cosas pero luego no está tan bien tienes mucho dinero alrededor genera mucho dinero es una industria que mueve mucho dinero entonces hay muchos intereses y demás y es verdad que es uno de los lugares donde de manera más clara se ve el rendimiento el interés del equipo el resultado de equipo y el miedo individual y sí que seguramente casi todos y todas van poco a poco midiendo ambas cosas porque al final bueno saben que tienen X años en los que pueden jugar saben que tienen no sé qué oportunidades si hacen y consiguiendo destacar o tal entonces ahí decías el tema del dinero que se ha movido mucho en el mundo del fútbol en categorías incluso en primera división se ha ido profesionalizando cada vez más en los clubes en una de las entrevistas que teníamos con Patricia Rodríguez nos hablaba un poco de la profesionalización del fútbol que cuando ya entró al Eibar pues como estaba en una categoría todavía una más baja primera vez vosotros estáis en ese trabajo de profesionalizar el club ¿qué estáis haciendo en esa parte de mejora de profesionalización del club? sin duda a ver por un lado estamos lo que tiene que ver ya entrando en el ámbito puro fútbol ya digo hay dos mundos que es el primer equipo es un mundo es como un lenguaje distinto incluso en algunas veces o lo parece y ahí lo que estamos intentando hacer es trabajar con mucha metodología y con herramientas antes hablabas del trabajo individualizado por jugadores o por posiciones todo el tema de las relaciones entre ellos y el poder afrontar y expresar los objetivos individuales y los colectivos en lugares como fábrica también un equipo de fútbol viene a trabajar aquí para cómo entre nosotros vamos a decidir y cómo vamos a participar y cómo vamos a tomar las decisiones y cómo nos vamos a llevar y cómo nos vamos a comunicar y si un día tengo un problema contigo vamos a intentar alrededor estar atentos para que el conflicto no escale todo esto que hemos dicho les vale también les vale también a ellos entonces traer el conocimiento las herramientas las propuestas que funcionan en otros ámbitos que a ellos también les pueden funcionar es un paso ya hacia la profesionalización y luego nosotros en nuestro proyecto en el Real Unión en concreto queremos trabajar todo lo que no es primer equipo también todo lo que tiene que ver con el fútbol base lo que tiene que ver ahora con fútbol femenino y tenemos un proyecto súper bonito que además esta semana pasada salió por así por el proyecto de valores de educación yo no le conozco a Borja que hicimos en un proyecto que estamos los dos pero yo no coincidimos y bueno te voy a preguntar por eso o sea que tenemos ahí la máxima de partida es si en el fútbol base pasan X chavales y chavalas a lo largo de un año a lo largo de los años de los cuales el 0,001 igual llega al fútbol profesional igual el resto ya sabemos que no o sea el escenario más habitual es un chaval o una chavala que va a jugar unos años a fútbol y ya está y va a trabajar de otra cosa en la vida la pregunta siempre es ¿qué le va a aportar el haber pasado por aquí? más a el haber podido disfrutar por supuesto jugando a fútbol pero ¿qué más cosas? ¿qué más cosas? ya que no va a ser profesional que viva de eso ¿qué le da sentido al haber estado aquí? ¿qué podemos hacer el tiempo que está aquí? entonces ahí aparecen otros elementos que luego los ves en la sociedad ¿no? de bueno del acompañamiento a esas edades a veces no siempre fáciles educar en valores escuchar individualizar las situaciones hay gente que viene de contextos familiares más complicados otros no tan complicados pudiera haber la tentación de solo mirar desde lo futbolístico de si técnicamente tácticamente es muy bueno físicamente es muy bueno entonces ya sabemos que el fútbol eso se ve rápido táctico, técnico, físico eso está súper entrenado y súper observado ¿qué hay de la parte emocional? ¿qué hay de la parte de integración social? quizás pudiéramos traer un jugador que no sea tan bueno pero sea un inmigrante que acaba de llegar como una manera de insertarlo socialmente en el lugar donde va a estar y no acabemos haciendo un equipo de inmigrantes que parece un gueto y luego el equipo de los del pueblo quizás ¿por qué no? repartimos un poco y acogemos todos a unos cuantos y entre todos les integramos algo más natural bueno se puede hacer mucho el fútbol tiene una cosa buena entonces lo malo se suele ver rápido todo lo que se ve los malos comportamientos y demás que son muy mal ejemplo pero puesto en positivo es un altavoz espectacular porque el mundo del fútbol tiene titulares la gente entonces si haces algo a través del fútbol para bien avanzas un montón fíjate ahora el fútbol femenino afortunadamente si consiguen escalar consiguen el foco mediático y a través del fútbol están ahí pegas un salto que de otra manera costaría mucho más años ir ganando ese espacio nosotros también hemos hecho nuestro proyecto de fútbol femenino el Marinho Real Unión que además como otro gesto de mensajes que queremos trabajar no lo hemos hecho solos vemos que va a hacer el Real Unión femenino y empezar a coger chicas de aquí y de allá y al final lo que pasa siempre me quitas jugadoras te quito jugadoras competimos hemos dicho oye si hay quien lo está haciendo bien cómo podemos llegar y sumar y juntarnos para hacer algo más interesante juntos a ellos les pareció bien también y el proyecto es el Marinho Real Unión y además yo siempre digo el Marinho por delante que es como lo hemos puesto porque es como fue y es como ha sido la historia entonces este proyecto así de acompañar a los chavales a las chavalas a sus familias que hay una parte del trabajo que es con las familias que el tema de las familias daría para para otro vídeo seguramente del comportamiento de padres madres y familiares en los campos de fútbol que parecía que era mejor y no va mejor tenemos los padres yo intento controlarme bastante pero los padres madres entrenadores y entrenadoras es algo que yo cuando ya están casi pensando en no dejarles entrar si es que va a llegar un momento en el que va a ser mejor dejarles entrar de hecho ya no solo son los partidos es que ahora ya siguen los entrenamientos o sea doctora entrenas lunes miércoles viernes y tienes ahí a X personas detrás o al lado de donde está entrenando y no pásale aquí toca la primera aguanta más el balón en profundidad hay 25 entrenadores a la vez que el entrenador realmente que está ahí entonces es una cacofonía una distorsión es que bueno entonces se ha acostumbrado la gente a actuar así y son conductas que Borja Abad que le citaba siempre dice yo voy al fútbol para mirar la grada o sea él va a los partidos y lo que pasa el campo no hace ni caso ni se fija en los jugadores en las jugadas está siempre mirando los comportamientos de las personas que ahí están para bien y muchas veces para mal entonces usar el fútbol como una herramienta también de integración o de cambio social y meterle la capa de valores tal pues es un proyecto muy chulo no solo hemos querido dedicar un tiempo algo de presupuesto hasta donde podemos pero que también ahí se ven las cosas también cuando dices traigo a este jugador para el primer equipo que igual dicen que va a meter muchos goles o hago el proyecto de valores pues ahí es donde se ve porque de palabra todos diremos que valores pero luego ficharemos al delantero igual de los goles entonces hay que decir no no oye si queremos hacer algo diferente y que aporte valor diferente a la sociedad también dado que no vamos a ser el Real Madrid ni el Barça ni la Real ni vamos a estar en la Champions vamos a dedicarnos a esto que me hace la pena y en eso estamos bueno Juan me vas a contar el tiempo de donde lo sacas porque además tres hijos tres hijas en este caso tres chicas bueno no sé de dónde sacas tanto un hijo pero la verdad es que lo exprimes bien si intentamos ser efectivos en el uso del tiempo en la medida de lo posible sí sí bueno muchísimas gracias por el tiempo ha sido un placer yo creo que la entrevista ha sido súper chula la conversación hemos hablado de un montón de temas que tocamos aquí lo que decía veníamos un poco por el proyecto pero creo que conocerte a ti conocer lo que hay detrás también iba a ser muy chulo o sea que guay muchísimas gracias encantado muchas gracias a ti Gorka oye espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado darle a me gusta compartirlo suscribiros los que no estéis suscritos y seguimos aprendiendo de gente como Juan que es una gozada la verdad es que le había dicho que le iba a robar 45 minutos y nos hemos alargado además en redes sociales parece que cuando te pasas de un tiempo ya la gente ya te corta ya no ven pero bueno ya haremos cachitos para que la gente vaya viéndolo perfecto así que nada bueno es que arricasco y seguimos seguimos por aquí bueno augur tenerte